Bienvenidos, hermanos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo tercero de Pascua en el ciclo A. Y aunque el ciclo A es el propio de San Mateo, este evangelio está tomado a San Lucas. De todos los relatos de las apariciones de Cristo resucitado, este es el más extenso. Y para muchos de nosotros es un texto profundamente inspirador porque podemos conectar seguramente nuestra propia vida, nuestro propio camino de fe, nuestras propias dificultades y dudas con lo que vivieron aquellos dos discípulos que iban de Jerusalén hacia Emaús y que terminaron regresando de Emaús hacia Jerusalén, hacia la comunidad. Demos gracias a Dios por este texto y preparemos nuestro corazón para esta reflexión, uniéndonos a la oración de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mis hermanos, vamos al texto. Aquí tenemos la versión en español y también el original en griego, Lucas 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús que distaba 60 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos, se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. Él les dijo de qué discutís entre vosotros mientras vais andando. Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo qué cosas. Ellos le dijeron, en lo de Jesús el Nazorio, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron? Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le dieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo a demanda de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Este relato de San Lucas nos muestra dos discípulos, pero creo que retrata una realidad que es mucho más amplia. Estos dos discípulos, en cierto sentido, son representantes de lo que seguramente la mayor parte de los discípulos estaban sintiendo, una mezcla de tristeza, frustración, desconcierto. Y por eso el relato no solamente habla de una experiencia de fe de estos hombres, sino que también muestra lo que vivió la comunidad en el encuentro con el resucitado. Entonces, se trata de dos, dos de ellos, es decir, dos del grupo de los discípulos, en Tete Gemera, en ese día. ¿Cuál día? Pues es el día de la noticia de la resurrección. Es el domingo de Pascua. Estaban caminando. Estaban caminando. Es ir o muchas veces caminar, andar, como dicen en España. Es una aldea, una población. Por supuesto, está indicando un lugar bastante más pequeño que una polis, ¿no? Una polis es ya una ciudad. Come es más una población, una aldea. Aquí traducen un pueblo. Apehusan. Apehusan. Apejo es el estar distante. Y Apehusan, pues es estando distantes, una aldea que está distante. Sesenta estadios. Los sesenta estadios traducidos a las medidas nuestras son entre diez y once kilómetros, lo cual supone, pues, a buen paso, una caminata de más de dos horas. Es una distancia considerable. Apo Jerusalén. Sesenta estadios de Jerusalén. Homileo. Homileo. Es compartir. Es conversar. Es el verbo que está, por cierto, detrás de la palabra homilía. La homilía es como un compartir, un conversar a partir de la palabra de Dios. Entonces conversaban entre ellos. Perí, una preposición que pide genitivo. Pantón está en se refiere a, es un neutro plural, suele agregarse la palabra cosa, ¿no? Todo lo que había pasado, todas las cosas que habían acontecido. Sumbaino. Sumbaino es literalmente lo que cae junto a otra cosa. Podríamos decir es lo acaecido, lo que había pasado. Ese es el tema de conversación de ellos. Aquí ya está otro verbo. Homileo es el que ya vimos, de homileo, que es conversar. Y aparece el verbo sützetein. Sützeteo, pues, es un derivado del verbo tzeteo. Tzeteo es buscar. Sützeteo es buscar con otros. Y esa actitud de búsqueda, pues, nos está retratando al mismo tiempo la perplejidad que ellos tienen, pero también el deseo de no quedarse simplemente hundidos en la perplejidad. Están tratando de encontrarle un sentido a las cosas, tratando de encontrar el significado de las cosas. Detrás de esto, yo creo que es bueno que tengamos presente la realidad de la cruz. Es decir, lo que está detrás de la perplejidad de ellos es el misterio del sufrimiento, es el misterio mismo de la cruz. Eso es lo que está detrás. Y ellos están tratando de encontrarle un sentido a ese sufrimiento, porque claramente no es el Mesías que ellos estaban esperando. Démonos cuenta que ese tzeteo, que esa búsqueda, esa búsqueda de sentido, también es un desafío para nosotros. ¿Quién de nosotros podrá decir, yo conozco, yo entiendo, yo puedo explicar plenamente el misterio del sufrimiento inocente del Mesías? Su tzeteo, como he dicho, pues, está indicando una búsqueda, una búsqueda junto con otro. Miremos cómo aparece esto en el latín. Nos vamos al versículo número 15. Este cuero está indicando la búsqueda. El latín respeta un poco más ese sentido original de seteo, que es el buscar. Están buscando, están luchando entre los acontecimientos y las razones. Es un estado de búsqueda, que me parece que se pierde en la traducción que aquí encontramos, que dice conversaban y discutían. El discutir, más bien, en castellano usual, más bien está indicando como que tenían desacuerdo entre ellos. Y no, no es el discutir en ese sentido. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la lengua inglesa, en inglés, pues, lo que encontramos, aquí tengo una traducción al inglés, mira, mira la manera como dice, Ese suizetein lo traducen en inglés, por lo menos en esta versión que tengo, por razonar. Es más cerca al verbo griego, razonar. Tratar de encontrar un significado. En eso es en lo que ellos están. Son hombres en búsqueda. Y esta búsqueda del hombre que no entiende lo que ha sucedido, pues, va a recibir la bendición de un peregrino anónimo, que luego sabremos que es Jesús, que está en búsqueda de ellos. Y es muy hermoso pensar que nosotros estamos buscando la verdad, buscando el sentido, y Dios nos está buscando a nosotros. Una manera bonita de decirlo es que Dios busca a los buscadores. Dios busca a los que están buscando. Entonces, este giro gramatical, el utilizar la preposición en con artículo neutro e infinitivo, hemos visto que es bastante frecuente en Lucas. En tohomilein es durante una acción, ¿no? En tohomilein es durante la conversación. Lo que se traduce aquí por mientras ellos conversaban. En tohomilein autus. En el conversar ellos. Kay sützetein y razonar. Buscar significado. Kay autos jesús en guisas. Autos jesús, el mismo Jesús. El mismo Jesús, en guisas, se acerca. Hemos visto que significa avanzar, andar, ir, caminar. Es caminar con ellos. Se acercó y caminó con ellos. Coideozalmoy auton, ecratunto, tumé epignonai auton. Coideozalmoy auton, ecratunto, tumé epignonai auton. Ecratunto viene del verbo krateo. Krateo es el verbo que indica poder. Poder, poder, pero ecratunto está en voz pasiva. Y hay un problema, y es que el verbo poder es muy difícil de conjugar en voz pasiva. Porque uno puede decir, por ejemplo, yo veo, eso es voz activa. Yo soy visto, eso es voz pasiva. O, por ejemplo, yo leo, leo el periódico, o leo a García Márquez. Yo soy leído, por ejemplo, un artículo que yo escribí. Pero resulta que la voz pasiva en castellano con el verbo poder es muy compleja. Porque yo puedo, yo soy podido. No suena. ¿Cuál es la voz pasiva? Y por eso algunas traducciones van por una línea un poco, llamémosla cómoda, y dicen sus ojos no podían reconocerlos. No podían reconocerlo. Ecratunto, repito, es el verbo krateo, que es el verbo poder en voz pasiva. Lo que está indicando es que algo tenía poder sobre ellos. Pero no se dice que. Epignone, pues, es reconocer. Les impedía, algo les impedía reconocerlo. Tal vez esa sería una traducción. Pero como dice, los ojos de ellos, ecratunto, es algo así como, los ojos de ellos estaban impedidos para reconocerlo, o estaban retenidos, traducen aquí. Pero me parece que es interesante dejar la palabra original. Los ojos de ellos estaban bajo poder. Y creo que es interesante dejar esa palabra, porque bajo poder es bajo el poder de la tristeza, bajo el poder de la frustración, bajo el poder de la desilusión. Y ese poder, que también seguramente tiene que ver con interferencia del enemigo, el poder de las tinieblas, ese poder no les deja reconocerle. Eipende prosautus. Habiéndose acercado y caminando con ellos, Eipende prosautus les dice, Tienes joilogo ijutoi, Pus antibálete prosallelius peripatuntes. Tienes joilogo ijutoi. Literalmente es, ¿qué son estas palabras? ¿Cuáles son estas palabras? Pero, pero a ver, de nuevo aquí el español, esta versión del español dice, ¿De qué discutís? No, el verbo discutir no creo que sea la mejor traducción. Y fíjate lo que se pierde aquí. Tienes joilogo ijutoi. Porque es que logos, en griego, no solamente es la palabra. Logos también es las razones, los argumentos. Entonces, ¿cuáles son estas palabras y razones? Pus antibálete prosallelius. Antibalo, literalmente, es lanzar a otra persona, ¿no? Entonces, son argumentos que se lanzan a la otra persona. Cosas que se dicen a la otra persona. Tienes joilogo ijutoi. Cos antibálete prosallelius peripatuntes. Caminando, ¿cuáles son estas palabras? ¿Cuáles son estas palabras y razones que decís el uno al otro mientras camináis? Esa es la palabra que hace Cristo. Pero quiero destacar que el logo i no es solamente palabras, sino son también las razones. Y esto conecta con lo que hemos visto de suzeteo. Ellos estaban tratando de encontrar un sentido. Y ese sentido llega en la persona de Cristo, del mismo Cristo. El versículo diecisiete en latín dice, ¿Cuí sunt i sermones? Fíjate, trata de respetar el logo i del griego. ¿Cuí sunt i sermones? ¿Cuáles son o qué son estos discursos? Que intercambiáis, ese es un modo de traducir antivalo, que intercambiáis mientras camináis, intercambiáis caminando. Etceterum tristes, dice el latín. Estaz cesan, estaz cesan, del verbo gistemi. Gistemi es como encontrar un lugar, pero también se traduce por detenerse, como cuando una persona se para en un sitio. Entonces, aquí está, estaz cesan. Ellos se detienen, se detienen. Squithropoi, Squithropoi, con aire entristecido, entristecidos. Apocriceis de Egeis, onomaticleopas, eipenproseutón. Respondiendo uno de nombre Cleopas, o sea, Cleofas, eipenproseutón, le dice, suimonos paroikeis. Aquí tenemos otro problema con la traducción. Dice, ¿quieres tú el único residente? No tengo ni idea de de dónde viene que digan residente, cuando paroikeo realmente lo que significa es visitante. Puede ser residente, pero residente extranjero. Tal vez si se dijera, ¿eres tú el único residente extranjero o extranjero residente? Pero probablemente es mejor decir visitante, que es el sentido original de paroikeo. Por cierto, de paroikeo, que significa ese visitar de fuera, ese ser un extranjero que se establece en un lugar, ese paroikeo es el verbo que está detrás de la palabra parroquia. Y la expresión parroquia conecta perfectamente con lo que estamos diciendo aquí. Es decir, que ser un parroquiano es ser un extranjero residente. ¿Extranjero por qué? Pues los cristianos, que en los primeros siglos empezaron a llamar a sus asambleas, empezaron a llamar las parroquias, lo que estaban diciendo era, nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Ese es el sentido, me parece bellísimo. Ese es el sentido de la palabra parroquia. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y ese es el tratamiento que Cleofás le da a Jesús. Tú eres el único visitante o extranjero residente o extranjero que visitas Jerusalén. Tú eres el único, el único, aquí está monos, que hay ukeknos y no sabes y no sabes lo sucedido, que significa pues acaecer, suceder, llegar a ser, que no sabes lo que ha sucedido. Que hay eipanautos y responde Cristo, polla, literalmente, ¿cuáles? ¿Cuáles cosas? Esta palabra de Cristo es la que permite que este hombre se desahogue, que este hombre pues suelte lo que llevaba adentro. Toda su historia. Hoi de eipanautó. Pero ya no es uno solo el que habla. Ahora hablan los dos porque el sujeto está en plural. Hoi, ellos, eipanautó. Le dicen. Ta. Ta es un artículo neutro plural que indica distintas cosas. Las cosas o lo relacionado, lo relativo. Periyesú tu natsarenu. Lo relacionado, lo que tiene que ver con Jesús, el nasoreo, traducen acá. Hay una cosa interesante y es que en el Antiguo Testamento existía la institución de los nasoreos. Nasoreos. Los nasoreos eran personas, varones, entiendo yo que varones, que hacían votos, votos particulares a Dios y se comprometían a no beber vino, a no cortarse el cabello mientras prestaban ese voto, mientras hacían ese servicio. Teniendo en cuenta que el vino tenía muy buena acogida en aquella cultura, hay un salmo que dice que Dios es el que da el vino, que alegra el corazón del hombre. Entonces, pues, esto está indicando algo muy interesante y es que los nasoreos eran aquellos que no se embriagaban, que se privaban de esa alegría. La parte del cabello es menos clara para mí, cuál era el sentido de no cortarse el cabello, pero lo del vino es evidente. Es el privarse de una alegría, es como una penitencia prolongada, privarse de una alegría, la alegría propia del vino, entre otras cosas para expresar que el Señor va a ser su alegría. El Señor va a ser su alegría. Aquí se le llama a Cristo nasoreo. Es interesante si la palabra nazaret, no llegan hasta allá mis conocimientos, si la palabra nazaret está conectada con nasoreo. Es muy posible que sí. Y por eso hay unas Biblias que dicen Jesús el nasoreo, nazarenú, y hay otras palabras que dicen, hay otras Biblias que dicen Jesús el nazareno. Interesante en todo caso recordar que Cristo es el nasoreo por excelencia, no tanto por el tema del cabello, sino porque su alegría es Dios y porque en cierto sentido el renunció a toda alegría de este mundo para darnos la suprema alegría de la unión con el Padre. Una frase un poco larga. Jesús el nazareno o el nasoreo, José Génito, que llegó a ser un hombre profeta, un profeta, poderoso en obras y palabras, en Antíon, en Antíon es delante de Tuceuca y Pantóstulaú y delante de Dios y de todo el pueblo. Ese poder que manifestó Cristo en su ministerio es precisamente lo que ha hecho que ellos en cierto momento hayan puesto su esperanza, hayan puesto tanta esperanza en Cristo, porque es poderoso, este es el que tiene poder y por consiguiente este es el que puede expulsar a los enemigos. Pero continúa el relato de estos peregrinos a Emmaús, Hopos, ¿cómo? ¿Cómo lo entregaron? Este es el verbo paradidomi, como hemos comentado otras veces, paradidomi, cuando se trata de cosas, está indicando una tradición, pero cuando se trata de personas está indicando una traición, un entregar a alguien, entregar a alguien es entregarlo pues para que sea maltratado. Te paredo canautón joyargieréis, estos son los principales sacerdotes, los sumos sacerdotes, que hay joyarjontesgemón y los principales de entre nosotros, eis krima zanatu. Krima es literalmente un juicio, una sentencia, lo entregaron a sentencia de muerte que hay estauro sanautón y lo crucificaron. Algo interesante, teniendo en cuenta que esta conversación sucede el día de la resurrección, es que ellos son conscientes, estos discípulos son conscientes de que aunque intervino la autoridad romana, fíjate que no se le menciona, aquí no hay mención a la autoridad romana, aquí realmente lo que se dice es que fueron los los sumos sacerdotes joyarjieréis y los argontes los príncipes del pueblo, los principales del pueblo, por eso los llaman aquí también los magistrados, los que lo condenaron. ¿Y qué nos está indicando esto? Que de alguna manera ya había conciencia, en aquel momento ya había conciencia de sobre quién recaía la responsabilidad principal de la condena de Cristo. Este no es un dato menor. Si nosotros vamos a los relatos de la pasión, nos encontramos con que fueron las autoridades romanas, los soldados romanos, los vertugos romanos, los que torturaron, los que maltrataron, los que machacaron y mataron a Cristo. Pero no aparece aquí ninguna alusión a ese dato. Es decir, hay conciencia entre los discípulos que básicamente este Mesías, Cristo el Mesías, ha sido traicionado por su propio pueblo. Es la misma idea que encontramos, por ejemplo, en Pentecostés, cuando Pedro, con una versión un poco más elaborada, dice en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, vosotros lo matasteis por mano de paganos. Ahí queda claro quién es el responsable. Sí, hay un ejecutor que es la autoridad romana, pero hay una responsabilidad en el pueblo que le ha dado la espalda. Como dice el Evangelio de Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Este es un dato importante, un dato bien importante. Igualmente, en el mismo Libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ya las autoridades, los mismos argiereis y los argontes, los magistrados y los sumos sacerdotes pretenden imponer condiciones a Pedro, él dice no, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y les repite ustedes mataron, ustedes son responsables de la sangre de Cristo. Ahora bien, el mismo Pedro en sus discursos va a matizar y dice hay una ignorancia que está detrás de todo esto. Bueno, son datos que yo creo que son importantes porque nos muestran cómo va evolucionando, por así decirlo, la conciencia de quién es Cristo y por qué sucedió la muerte de Cristo. Continúan estos dos discípulos y dicen geméis nosotros el pizomen esperábamos que él es esperábamos que él es, ¿cierto? ¿Que él es qué? ¿Qué era lo que esperaban? Homelon litustrai Esa construcción me parece me parece interesante. Melon indica la proximidad de algo que va a acontecer en griego, ¿no? Homelon litustrai ton Israel litrustai, perdón, litrustai. Bueno, litro significa redimir, adquirir algo o recuperar algo pagando dinero. Es la idea exacta de redención. De hecho, redimere en latín viene de emere que es comprar. Entonces, litrustai es el que este es el que pronto iba a redimir a Israel y que iba a rescatar a Israel. Aquí traducen librar. Veamos el versículo 21 como lo tiene en latín. No saúl nos esperábamos cuidar y dice eset redempturus Israel. Eset redempturus que él iba a ser el el que iba a redimir a Israel. Redimir, ¿qué significa ahí? Pues que lo iba a sacar de su condición de esclavitud y de humillación en que se encontraba y para ellos pues esa humillación y esa esclavitud fundamentalmente es la que se da pues por la opresión pagana, la terrible opresión, la humillante opresión de los romanos. Alage caisun pasintutois pero con todo esto sin pasintutois con todas estas cosas tritentauten gemeran agei hago es 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 de de llevar de empujar pero en este contexto es como un modismo para decir tres días han pasado tres días han sucedido afutauta y genito desde que esto pasó desde que esto pasó luego comentan ellos los acontecimientos siguientes que es lo de las mujeres algunas mujeres algunas mujeres algunas mujeres quiere decir de nuestro grupo recordemos que el mismo Lucas nos ha comentado en el capítulo noveno que había mujeres que acompañaban la misión de Cristo entonces no nos extraña que aquí se las mencione algunas mujeres de nuestro grupo no me gusta tanto la traducción de las nuestras pero creo que el latín debe tener algo parecido porque dice aquí exgemon dice aquí et mulierem cuedam ex nostris pero lo que quiere decir es eso de nuestro grupo porque cuando Cristo fue avanzando hacia Jerusalén según lo describe con cierto detalle Lucas pues había un grupo un grupo creciente de discípulos y había también mujeres como ya hemos explicado entonces esas mujeres de ese grupo exestesan existemi que es uno derivado de istemi es algo así como sacar del lugar propio sacar del lugar propio y por lo tanto sobresaltar es una buena traducción nos han sobresaltado exestesan gemas nos han sobresaltado genomenai orthrinai epitomne meion genomenai es decir literalmente es es de kinomai ¿no? entonces es es hacerse presentes es estando tal vez la traducción más literal sería estando orthrinai epitomne meion orthrinai quiere decir orthrinos es un adjetivo que quiere decir temprano entonces literalmente genomenai orthrinai orthrinai quiere decir estando tempraneras o sea muy tempranas muy temprano ellas estando tempraneras epitomne meion al sepulcro meion está conectado con con la memoria monumento es es el lugar donde se recuerda a un difunto ese es el el sentido original de meion meion y no encontraron su cuerpo no encontrando su cuerpo elton legusai entonces vinieron diciendo que georakenai el verbo jorao que es ver que habían visto optasían de la misma raíz de ofthalmos de óptica es una visión que habían visto una visión angelon de ángeles que dijeron que él vivía que él estaba vivo literalmente que de que dijeron o que decían él vivir que decían que él estaba vivo no creyéndole a las mujeres que ya pelzón tienes ton sin gemín y fueron a pelzón fueron algunos ton sin gemín de los nuestros todo esto sucede en el contexto de la comunidad epitom de meion fueron al sepulcro que georon jutos cazos que hay que se ipon encontraron todo como habían dicho las mujeres a el no le vieron que ya autos entonces aquí entra Cristo en el versículo 25 y él les dice es una palabra bastante fuerte bastante brusca es prácticamente un insulto porque en griego lo que indica es la mente la capacidad de pensar de razonar de tener inteligencia esta alfa que aparece aquí anóetoi es privativa como anestesia es sin dolor cierto asepsia es sin infección entonces así también anóetoi es sin cabeza o anóetoi que hay bradeistecardia bradeus quiere decir lento por eso existe una condición médica que se llama la bradicardia la bradicardia es el corazón lento que pulsa demasiado lento o anóetoi que hay bradeistecardia lentos de corazón propiamente no dice duros como algunas traducciones aquí me parece que está bien traducido tardos de corazón o sea que hay un toque de dureza hay un toque de de ternura en la palabra de cristo porque por una parte les dice por una parte les está diciendo que como que no tienen cabeza pero por otra parte les dice que son lentos y porque digo que hay un toque de misericordia en esto porque es que llegar a la fe no es fácil llegar a afirmar que el crucificado está resucitado y que en él ponemos toda nuestra esperanza eso no es fácil eso no es fácil y ellos de alguna manera son lentos no dice que sean que ellos sufran de esclerocardia que también aparece en otras partes que es la dureza de corazón sino dice que son lentos es como si les reconociera el corazón va avanzando pero pero van lentos lentos ¿tupiste Wayne? lentos para creer en todo lo que dijeron los profetas y yo quiero destacar aquí que viene de paz pasa pan que indica todo creer todo todo lo que dijeron los profetas es decir lo que hace lento el camino de estos discípulos es que van lento lo que hace lento que ellos lo que hace lento el camino de los discípulos el camino de la fe de los discípulos es que ellos no están tomando en cuenta todo creo que es una enseñanza muy interesante el que no tiene en cuenta todo el mensaje se vuelve lento el que se apega únicamente a lo que le gusta o le conviene se vuelve lento versículo 25 como lo tenemos en latín que es como decir eso tontos tardicorde de corazón tardos de corazón ad credendum in omnibus in omnibus en todas las cosas que hablaron los profetas y entonces lo que hace Cristo es abrirles el sentido ese es el resumen de lo que él les va a enseñar uji acaso no uji suele traducirte por acaso no acaso no estas cosas eran necesarias este edey es el es el pasado del verbo impersonal dey dey está indicando lo que es es necesario que suceda lo que es preciso que suceda lo que tiene que suceder acaso no eran necesarias no era uji tauta edey pazein acaso no era necesario que Cristo padeciera estas cosas tauta padeciera estas cosas y caeis y entrara en su gloria aquí le agregan esta palabra así y entrara así en su gloria realmente si así no aparece en el griego pero bueno tal vez hace un poco más comprensible el sentido literalmente es acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria es decir lo que lo que aparece aquí es que era necesaria es un verbo para mí difícil de 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 entender ese verbo de y ese verbo impersonal que aquí aparece en pasado edey no porque es necesario que quiere decir que era como un destino que era como una cosa que fatalmente tenía que acontecer no es tan fácil de comprender pero yo si quiero destacar algo y es que lo que Cristo está diciendo aquí es que tan necesario era el padecer como necesario era que entrara en su gloria por eso no me gusta el así que le agregan acá y tan necesario es para nosotros mirar el padecer de Cristo como necesario es mirar la victoria no te quedes mirando solo la victoria y que se te olvide el camino de padecimiento de amor que él tuvo pero no te quedes mirando solo la pasión que se te olvide que es un triunfo de él lo que ha sucedido que es triunfo lo que le ha acontecido o sea las dos cosas son necesarias que es lo que hace que eso sea necesario pues no hay una necesidad llamémosla así extrínseca no es una imposición extrínseca más bien podríamos decir que lo que hay aquí es la necesidad que brota de la misericordia que brota del amor piensa por ejemplo en lo que se hace por amor sobre todo amor de compasión imagínate que una madre tiene por ejemplo a su hijo muy enfermo muy muy enfermo y está muy preocupada por él y este hijo pues se queda en su clínica en una clínica en un hospital y la madre se queda ahí mal durmiendo en ese hospital por supuesto tiene el rostro demacrado imagínate que alguien le preguntara bueno pero es que es necesario que usted se quede aquí junto a su hijo ella me respondería que si es necesario no es la necesidad que impone el hospital no es la necesidad que impone la ley es la necesidad que impone el amor es el amor el que ha impuesto ese camino el que ha impuesto un camino que pasa por el sufrimiento pero que llega finalmente a la gloria cae y empezando a po Moiseos cae a po panton ton profetón diermeneus en autobis en pasa esta isgrafa esta periogéutu y empezando por Moisés cae a po panton ton profetón y todos los profetas o sea que fue un largo discurso diermeneus diermeneu significa interpretar explicar diermeneus en autobis les interpretó les explicó porque acuérdate que ellos no no habían creído todo lo que dicen los profetas o sea que que era lo que ellos que era lo que ellos le escuchaban a los profetas que era lo que ellos leían en los escritos de los profetas pues ellos leían en los profetas los textos que estaban de acuerdo que favorecían de alguna manera su comprensión su comprensión de las cosas eso era lo que ellos leían date cuenta entonces lo que Cristo hace es mostrarle los otros pasajes los pasajes que hablan de ese sufrimiento los pasajes que son antipáticos los pasajes que hablan de cómo hay un sacrificio cómo hay una entrega lo que ellos no quieren leer y yo creo que esto es muy necesario que Cristo nos lo haga también a nosotros que Cristo también a nosotros nos muestre lo que no queremos leer lo que no queremos entender aquello de lo que no nos queremos enterar eso es lo que hace Cristo pero di ermene e usen es decir que él lo explique para que no nos quedemos solo en el dolor ni solo en la victoria sino que veamos dolor y victoria victoria y dolor y acercándose a la aldea al pueblo a la población a donde iban que hay autos prosipoyesato prosipoyó o prosipoyó se pronunciaría prosipoyó significa algo así como 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 literalmente es como un hacer adelante un hacer adelante pero hacer adelante prosipoyó y si hacer adelante o hacer hacia adelante es como presentar algo y por eso se traduce aquí por hacer ademán me da curiosidad como lo traducen en el latín en el versículo 28 literalmente sería fingió fingió prosipoyesato entonces es algo así como que él hizo ademán me parece que hacer ademán es más respetuoso porque el fingir implica como casi una cierta mentira que no cabe realmente con lo que queremos decir acá prosipoyésato porroteron porro porro está indicando el el más allá o sea el avanzar más allá más adelante entonces porroteron es ir más adelante por ewestai el verbo por ewomai entonces que haya autos y su ademán de caminar más adelante y su ademán 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 para viat somai está indicando como una especie de forzar pero es un forzar con palabras es un es un persuadir es un exhortar para viat somai ese forzar con palabras nos invita a preguntarnos qué era lo que había en el corazón de ellos qué era lo que ellos querían caipare via santo autón ¿por qué eso? ¿porque le habían tomado especial afecto? ¿porque se sentían desprotegidos sin él? ¿porque se preocupaban de que este hombre siguiera en solitario por un camino ya de noche? todas esas posibilidades están abiertas una interpretación que me parece bonita es precisamente esta última que ellos le fuerzan cariñosamente lo persuaden cariñosamente de que se quede con ellos porque se preocupan por él es un pequeño acto de caridad que hacen le dicen quédate con nosotros ¿por qué? ¿por qué esperan porque la tarde ya está la tarde está adelante esperan este pros la tarde está adelante o sea ya atardece que hay que cliquen e de jejemera clino es inclinarse por ejemplo cuando Cristo murió dice el evangelio de Juan que hay clinas ten que falen y habiendo inclinado la cabeza que cliquen e de jejemera ya se inclina el día tengamos en cuenta que para los judíos el día termina con el atardecer después después de que ya se oculta el sol ya empieza otro día para ellos el día empieza pues cuando el día se ocultó una vez que el sol se oculta ya lo que empieza es otro día cae cae entró a quedarse con ellos cae e e e e de nuevo la construcción de Lucas en el artículo to y el infinitivo cataclicenai quiere decir cataclino es el recostarse juntos que era la manera usual de de cenar de de compartir alimento en aquella época y sucedió en to cataclicenai al cenar o al poner aquí dice ponerse a la mesa bueno por cierto que dice acá me llama la atención que dice aquí el latín dice aquí dum recumberet cumilis cierto mientras se recostaba con ellos entiende que para cenar aquí ya ponen una mesa ya le agregaron una mesa cataclicenai auton metauton cuando él se recuesta o se o se dispone para cenar con ellos lavón ton arton tomando el pan eulogesen bendice caiclasas y habiéndolo partido clavo partir he pedido autois se lo iba dando se lo dio caiclasas es es hermoso hacer la comparación entre lo que sucede con la escritura que él abre y el pan que él abre es decir la analogía con la santa misa es impresionante liturgia la palabra liturgia la eucaristía la liturgia la palabra abre la palabra la liturgia la eucaristía parte abre el pan la liturgia la palabra reparte la riqueza de la palabra la liturgia la eucaristía reparte la riqueza de ese pan vivo Entonces, ¿qué sucedió? El verbo clave aquí es dianoigo. ¿Qué significa el verbo dianoigo? Estamos en este versículo 31. ¿Qué significa dianoigo? Dianoigo significa abrir. Abrir. Entonces, al abrirse la palabra y al abrirse el pan, se les abren los ojos. Y de alguna manera se abre la tumba de tristeza en la que ellos estaban. Cristo es el que abre, el que abre el sentido de la palabra. El que abre la riqueza del pan de vida. El que nos abre los ojos y el que abre nuestras tumbas para que podamos salir de nuestra frustración. Para que podamos salir, para que podamos salir de nuestra tristeza. El sujeto de los ojos y el que abre la riqueza del pan de vida. El sujeto de Dianoigo es el que abre la riqueza del pan de vida. El sujeto de Dianoigo es el que abre la riqueza del pan de vida. La palabra afantos es el que abre la riqueza del pan de vida. La palabra afantos es propiamente un adjetivo. Desapareció, pues es un verbo, ¿no? Afantos es un adjetivo. Literalmente, literalmente, afantos lo que quiere decir es lo que no se ve. O sea que literalmente lo que dice es, Y él se volvió invisible a Pautón, se volvió invisible para ellos. A ver, yo veo una diferencia entre desapareció y se volvió invisible. Porque es que puede estar invisible y presente. Que en el fondo es el sentido de este hermosísimo texto. Que él se vuelve invisible, pero que al mismo tiempo, al mismo tiempo, está presente. Y ese es el sentido de las apariciones, pues en todos los evangelios. Pero es que Lucas es clarísimo. Se vuelve invisible. Es que desapareció. Desapareció significa se fue. En mi país, por ejemplo, tristemente hablamos de los desaparecidos. Y un desaparecido es una persona, pues, que ha sido llevada en contra de su voluntad, muy probablemente para nunca más ser vista. Lo han secuestrado, o lo han torturado, o lo han asesinado en secreto. Es decir, no está presente. Por eso no me gusta la traducción desaparecer. En latín también traducen con un verbo, evanuit, que es eso. Una traducción en inglés que me encontré dice vanished, 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 que es algo así como desaparecerse. Realmente, es mejor traducción decir, y él se volvió invisible para ellos. No desapareció, sigue en la fe de ellos, sigue en el corazón de ellos, sigue en ese pan partido, sigue en las escrituras, y por supuesto que sigue vivo y resucitado. Cayo, significa calentar. ¿Acaso no se calentaba o no estaba caliente? No se había calentado nuestro corazón dentro de nosotros. José, Lala y Gemín, mientras nos hablaba en Tejodó, en el camino. Y fíjate el verbo que se repite. Jos, dieno y gen, gemintas grafás. Observa, es que en griego se observa perfecto. Diano y cesán, del verbo diano y go. Y aquí es dieno y gen, del verbo diano y go. Las escrituras se abren, los ojos se abren. Eso se pierde en la traducción. Porque fíjate que aquí dice, para los ojos dice, si les abrieron los ojos, y para las escrituras dice, nos explicaba las escrituras. Cambia el verbo, en griego es el mismo verbo. Él nos abrió las escrituras, y abriendo las escrituras nos abrió los ojos. Es bellísimo. Dice aquí, en latín respetan el mismo verbo. Non mecor nostrum arden sera din nobis, dum loquere tur nobis impía. Ed aperiret nobis escrituras. Ed aperiret, del verbo aperire, que es abrir, y nos abría las escrituras. Fíjate cómo en latín tienes aquí aperti, el verbo aperire, y tienes aquí aperiret. Lo mismo que en griego tienes, dienoicesan, del verbo dianoigo, y tienes, dienoigen, del verbo dianoigo. ¡Qué importante! que hayan astantes, y levantándose, autéete jora, en aquella hora, jipestrepsaneis Jerusalén. Se volvieron a Jerusalén. Otra caminada de más de dos horas. Jipestrepsaneis Jerusalén, caigeuron, etrois menos, etrois menos, tus hendeka, caitus inautois, y encontraron reunidos, sinatroizo, sinatroizo, es reunir. Encontraron reunidos a los once, tus hendeka, caitus sinautois, y a los que estaban con ellos. Un modo muy interesante de escribir las cosas, San Lucas, porque nos está hablando de que están todos reunidos los discípulos, pero dentro de esos discípulos tienen un lugar especial, los hendeka, los once. Leguntas, joti, ontos, eger de jokurios, caiof de simoni. Leguntas, diciendo, joti, ontos, ciertamente, egerce jokurios, del verbo egeiro, que es levantarse. Ciertamente se levantó el Señor, jokurios, caiof de, y fue visto simoni, fue visto por simon. Ofce, del verbo jorao nuevamente, y fue visto por simon, y se ha aparecido a simon, traducen aquí, caiautoi, exegunto, taente jodó, caijos, et noste autois, ente clase y tu arco. Y ellos, exegunto, ellos contaron, ellos explicaron, este es el mismo verbo de exégesis, y ellos contaron, explicaron, taente jodó, ta, neutro plural nuevamente, las cosas del camino, caijos, et noste autois, y como, et noste autois, ente clase y tu arco, y como, le habían conocido, ¿cierto? Ente clase y, en el partir del pan. Fíjate que si lo habían reconocido en el partir del pan, pues ahí tenemos una razón adicional, para decir que, que no es que se desapareció, no es que se desapareció, es que de alguna manera, queda ahí presente, en ese pan, que es el pan que nosotros también recibimos. ¿Cómo él fue conocido por ellos? Eqnos está en voz pasiva. ¿Cómo él fue conocido por ellos? Ente clase y tu arco. Bueno, un texto absolutamente precioso. Sé que esta explicación resulta un poquito larga, pero ya sabemos que el texto también era un poco extenso. Demos gracias a Dios por esta palabra y pidamos al Señor que Él también abra para nosotros el sentido de las Escrituras y el sentido de la Eucaristía. Que Dios nos bendiga y gracias por estar aquí.